El cuento de hoy se llama El Terrible Anciano Y es de Howard Philip Lovecraft Angelo Ricci, Joe Chanek y Manuel Silva Eran tres profesionales En el pseudo arte de la toma de lo ajeno Eran nuevos en el pueblo Habían llegado hace nada de tiempo a Kingsport Y no conocían demasiado cómo era el lugar ni la gente que vivía Solamente tenían una información Había un anciano en el pueblo que ocultaba una inmensa fortuna Le apodaban El Terrible Anciano Vivía completamente solo en la calle Walter Se sabía que era un viejo millonario muy rico Y también se sabía que tenía una salud extremadamente débil Lo cual claro Se transformó en un blanco fácil Para estos tres delincuentes Se decían muchas cosas del Terrible Anciano Muchas cosas que no se tenía certeza De si eran realmente ciertas Se sabía que era una persona muy extraña Que en algún momento fue militar No se tenía certeza de su edad Pero en el pueblo nadie lo conoció de joven Y nadie sabía realmente su verdadero nombre La mansión en que vivía era muy bella Pero muy peculiar En el jardín delantero Habían viejos árboles muy nudosos Y hacia un costado Había una gigantesca colección de piedras Que quién sabe dónde consiguió el anciano Estaban agrupadas y pintadas De manera que Asemejaran algunos ídolos orientales No se sabía bien el por qué estaban ahí Lo cierto es que ahoyentaban a mucha gente Incluyendo a los niños Que acostumbraban a burlarse del Terrible Anciano Por su pelo largo y canoso Y su barba también muy larga y canosa Habían cosas también que No solamente ahoyentaban a los niños También a los adultos Más de alguna vez Algún curioso Se había acercado a la Mansión del Terrible Anciano Y había visto Que tenía una gran colección de botellas Cada una en su interior Tenía un pequeño trocito de plomo Que estaba suspendido por una cuerda Así como si tuviese un péndulo flotando Y se decía Que el Terrible Anciano Hablaba con sus botellas Incluso les ponía nombres Como Jack El Español Cara Cortada Y que a veces Esas botellas Incluso Le respondían Emitiendo Pequeñas vibraciones Pero para los señores Angelo, Richie, Joe Chanek y Manuel Silva Quienes no eran del pueblo de Kingsport No conocían nada Para ellos era solamente un anciano Indefenso Un anciano fácil de atacar Un anciano que no tenía demasiada fuerza Para poder reducir Un anciano que podría Entregarles su fortuna Muy fácilmente El plan de estos tres Estaba listo Escogieron la noche del 11 de abril Para realizar su plan Y hacer una visita Al terrible anciano Richie y Silva Serían los encargados De ir a la mansión Mientras que Chanek Se quedaría esperando En la parte de atrás De la mansión En su coche Lo hacían así Para no Despertar ninguna sospecha Y para que Cuando Richie y Silva Llegaran con el Gran cargamento metálico Pudiesen Irse rápidamente Del pueblo Y así evitar Algún problema Innecesario Con la policía Se pusieron entonces Manos a la obra Richie y Silva Se encontraron Ahí en la calle Walter Cerca de la casa Del terrible anciano Fueron caminando Hacia la entrada Y vieron que El reflejo de la luna En las piedras Que tenía El anciano En su antejardín Le daban Una apariencia Poco alentadora A la casa Pero Ninguno de ellos dos Es supersticioso Y había cosas Más importantes En qué pensar El único miedo Que tenían Era que fuese Complicado Hacer hablar Al viejo Si fue un viejo Militar Definitivamente Ahora era un viejo Más mañoso Y esperaba No tener que Ocupar demasiada Fuerza Para hacerlo Revelar El paradero De su fortuna Se acercaron A la casa Y por primera vez Escucharon la voz Del terrible anciano Era de noche Y Solo había Una luz Prendida en la casa Se acercaron A la ventana De donde provenía Esa luz Y escucharon Como el anciano Conversaba Con sus botellas Lo hacía De un tono infantil Esto les hizo pensar Que sería Aún más fácil Poder persuadir Al anciano Ya que a todas luces Estaba mal de la cabeza Se pusieron Sus máscaras Y con delicadeza Fueron hacia La vieja Y descolorida Puerta de Garroble Y llamaron a ella Pasó un rato Y el señor Chanek Quien estaba Esperando En el coche Atrás de la casa Del anciano Ya se estaba Poniendo nervioso Ya se sentía Inquieto ¿Por qué Se tardaban Tanto En convencer A un anciano De entregar Su fortuna? Y estaba Particularmente Nervioso Porque Hace ya Un rato Atrás Había escuchado Gritos Y no quería Realmente Que los dos Visitantes Hubiesen golpeado Demasiado al anciano Tenía algo Tenía algo De humanidad En sí mismo El señor Chanek Sinceramente Esperaba Que Sus compañeros No hubiesen Matado al anciano Uno Uno porque Realmente Pensaba Que no había Necesidad Y lo otro Porque Iba a ser Aún más Complicado Encontrar La fortuna Del viejo No les Iba a quedar Otra opción Que desarmar Totalmente La casa Revisar Cada rincón Y eso Daba un resultado De una espera Aún más Larga Luego De más Tiempo De estar Ahí A oscura Sentado En su coche Por fin Chanek Escuchó Sonidos Se sentían Algunos Pasos Y también Escuchó Cómo se abría El grueso Pestillo De la puerta De roble Solamente Existía Un Pálido Y mortecino Farol En la calle Y a la Tímida luz De ese farol Abusó la vista Para poder ver A sus compañeros Pero no eran ellos Quienes habían Abierto la puerta De roble Tranquilamente Y apoyado En su callado El terrible El anciano Caminaba Afuera De su Mansión Chanek Se quedó Observándolo Y vio que tenía Una sonrisa Maligna En su boca Incluso Pudo fijarse En el color De los ojos Del anciano Eran totalmente Amarillos Kingsport Kingsport Era un pueblo Pequeño Y cada vez Que algún Acontecimiento Ocurría Se hacía Rápidamente Conocido En todo el pueblo Y la gente Gozaba Comentarlo Durante mucho Tiempo Y no fue Diferente Cuando Aparecieron Tres cuerpos Sin identificar Y horriblemente Mutilados Como si hubiesen Recibido Tantas cuchilladas Que los miembros Se hubiesen caído Parecía Que hubiesen Sido Triturados Y además Aplastados Múltiples veces Por botas Muy pesadas La marea Fue la encargada De entregar Estos cuerpos Que ya Solo parecían Tres pedazos De carne También hubo Cosas extrañas Ocurriendo En Kingsport Por ejemplo Hubo un coche Abandonado Cerca De la Finca Del terrible Anciano Nunca se supo De quien era Ese coche O de Algunos Gritos De animales Que algunas Personas Relativamente Cercanas A la mansión Del terrible Anciano Escucharon Durante la noche El terrible Anciano Era reservado Por naturaleza No prestaba Ninguna atención A los chismes Que corrían Por el pueblo Y cuando se tiene Mala salud Es mejor Mantenerse Alejado De esas Emociones Fuertes Además Como un viejo Lobo marino Había presenciado Cosas Mucho más Interesantes En sus Lejanos Días De su Juventud Ya Casi Olvidada El terrible Anciano Howard Philip Lovecraft 감cat Ar Casi 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 Casi